Saludos mi nombre es Warren Rodríguez, soy el lead broker de Extra Realty Trabajo diferentes cuentas de propiedades reposeídas También trabajamos como local listing broker para HUD En este entrenamiento para el beneficio de todos los selling agents de HUD Queremos explicarles cuál es el proceso básico para presentar extensiones En los casos de HUD de nuevo Eso es el día de hoy, esto ha cambiado y va a cambiar Pero en el día de hoy este es el proceso Recuerden que todo el inventario de HUD aparece en su portal Y también que los asset managers de HUD son RAIN Y su portal es ramp.raincompany.com Acceda a su portal utilizando sus credenciales Y esto los va a llevar a la sección donde usted va a poder hacer diferentes cosas Entre ellas el ejercicio de solicitar una extensión Vaya a bid y contract mod Dele clic ahí Y esto lo va a llevar a una ventana Primeramente por favor olvide todo esto Porque estos son ejercicios que se han realizado en mi oficina Pero en la sección de contract mod Usted va simplemente a seleccionar el botoncito de add Una vez usted hace esto Lo lleva a una sección donde Primeramente quiero que recuerde que todas las propiedades de HUD Comienzan con el número 501 Es lo que ellos llaman el Case Number Usted va a crear el 501 Asociado a la propiedad para la cual está haciendo la extensión En el segundo encasillado hace lo mismo En el tercero Le adelanto de que no se pueden ver Los drop downs en esta presentación Usted va a ver La opción para el drop down En el drop down la opción de la propiedad que usted está seleccionando En esta otra sección Usted tiene tres alternativas Puede ser una cancelación Una enmienda O una extensión Este ejercicio Selecciona Lender Delay Pudo haber sido Closing Agent Delay Buyer Request Usted va a seleccionar Lender Delay Si fuera el caso Esa es la que vamos a usar para este ejercicio La OV La OV no lo puede ver Seleccionamos Lender Delay Entonces Ahora Vamos a escribir Exactamente O algo bien parecido A lo que dice la carta del banco Que está justificando Que está justificando La necesidad de esta extensión Yo me inventé de que Que se yo Se demoro la tasación No hay ningún problema Ahora Usted va a poner la fecha En esta sección Para cuál Sería Hasta qué fecha La quiere extender Y aquí Usted parte Desde la fecha Que expiraría El contrato Si expira El día 1 Pues El día 16 Son 15 días Que usted solicita En esta otra sección Usted quiere poner La fecha de cuando Se envió El cheque El cheque Que es El extension fee Que cuesta Generalmente 375 dólares Por 15 días Más adelante Le vamos a dar Más información Aquí va a poner El número Del cheque O Certificado O money order Me inventé este número Le va a dar Save Tan pronto usted hace eso Esto lo va a llevar A otra sección En esta sección Usted va a escoger La que aplique Al ejercicio Que acaba de realizar Y le va a dar click Ahora esto lo va a llevar A la sección Donde usted va Primeramente A verificar Como un recibo Ahora usted puede ver El case number La propiedad Quien es el selling agent Quien es el closing agent Etcétera, etcétera Y en el margen derecho Usted quiere que La palabra File Se oscurezca En azul claro Y usted le va a dar Click a File Y una vez esto se oscurece Le da Add Aquí usted va En PDF Mi sugerencia Va a crear un archivo Con tres cositas Uno La carta del banco Que debería incluir El case number El número El nombre del cliente La dirección De la propiedad También va a querer Incluir la copia del cheque En adición En adición La copia del cheque Que se envió Usted quiere Tener la evidencia Del proveedor El carrier Que usó Para enviar ese cheque Digamos UPS FedEx No tiene que ser Next day Pero Yo lo sugeriría Porque de lo contrario Usted va a seguir Recibiendo correos De que usted No ha cumplido Con su función De extender Aunque ya lo haya hecho Y esto Es un poquito tenso En esta sección Simplemente Escoge Contract Mod Y aquí Le va a dar La opción Otro drop down De las alternativas Que se aplican En el ejercicio Que usted acaba Realizando Por ejemplo La extensión Sube el documento Al principio O en este punto De su selección Y entonces Le da save Y con esto Usted Concluye El proceso De solicitar Una extensión Y ahora Pues voy a compartir Algunas cositas Antes de despedirme Primeramente Recuerden Que este Es básicamente Si la propiedad En la parte inferior Sobre 50 mil dólares La extensión Le va a costar 375 dólares A su cliente Por 25 dólares Al día Una extensión De 15 días A donde Va a enviar El cheque Su cliente Su cliente Lo va a enviar A esta dirección Tal cual Rain 3575 Pitman Road Etc Y Nota final Por favor Recuerden Que todo Nuestro inventario Esta en el MLS Exposure 24-7 Para su beneficio Usted puede llamar A la oficina Pero la oficina Esta siempre Bombardeada De llamadas Y cuando la gente Me llama Y dice Mira no me contesten El teléfono Yo le digo Lo siempre Por favor Continúa tratando O Accede al MLS Exposure Y tiene la información ahí Para tu beneficio 2 de la mañana 3 de la mañana Esta ahí para ti Muy bien Espero que esto Ya ha sido De beneficio para usted Espero que nunca se le cancele Se le caiga un negocio Mucho éxito Mi nombre es Warren Rodríguez Éxito nuevamente